bueno aquí llegó el momento de partir la papa esta es la papa huevo o la papa huevo la papa huevo la papa huevo ahí ya salió el primer pedazo de huevo cocinado a huevo ve, perdón, perdón pues se puede ir a huevo aquí no, es que eso es mío a huevo ahí viene lo amarillo miren, ve vamos a traer la sal yo tengo tajil ahí me quemé con un chile apúrese que voy a partir el huevo ve el agua ya hasta ahí llegó el huevo miren ve pura papa no, pero tiene le metí el huevo como quedó la papa huevo la papa huevo va a la foto hermano va a la foto espere lave 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 la sal con estilo con estilo la 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 ¡Ahora!